Finalmente vamos a poder grabar en el especial que siempre he querido que hagamos de Francia, de cine francés. Y que a mí me encanta y que tú siempre me criticas por eso. Bueno, para que veas, hasta eso ya tenemos una parte que vamos a estar incluyendo, entonces va a estar súper padrísimo. En una locación que no manches, es como el Lugo, aquí en México es un edificio así bien padre con una pirámide. Espérame, no manches, ¿a poco nos lo cerraron? ¿Y ahora qué carajos vamos a hacer aquí nosotros? Todo este episodio se iba a basar precisamente sobre el especial de cine francés, pero ya no tenemos lo que nos recuerda a Francia. ¿Y ahora qué vemos con eso? Pues si se lo imagina, postproducción puede poner ahí el Lugo. Demonios. Pero bueno, pues vamos a ver qué improvisamos ahorita, qué podemos encontrar. Por eso yo insisto que necesitamos más Petros para tener un gerente de locaciones y no nos pase esto de nuevo. Como no tenemos locación, vamos a empezar a caminar acá. Vamos a ver qué onda, pero ya tenemos la selección de películas francesas, ¿no? Ya tenemos las películas. Y mira, yo quiero empezar recomendándote una que a lo mejor va a confirmar el estereotipo de que las películas francesas tienen historias que dan giros y que como que de repente no entiendes, pero eso yo creo que... A la vez es más interesante. Se llama La Farsa y la encuentras en Amazon Prime, que de hecho tengo que decir que antes Prime tenía un montón de películas francesas y acaba de sacar un canal o subcanal en el que pagas 25 pesos y tienes un montón de opciones, pero esta no. Esta está en el catálogo normal de Prime. No es de paga, sino que esto está en el catálogo incluido. Este es el catálogo normal y se llama La Farsa. Es del año pasado, es bastante reciente. Y trata de un muchacho que de hecho protagoniza una de las películas que tú vas a recomendar. Ah, caray, spoiler. Spoiler alert. Es bastante famoso y trata de este chavo que tiene... Es una persona que se... Que digamos que tiene que dejar de hacer su profesión y ejercer otra, que es Sugar Baby. Ah, caray. Entonces tiene una... Una profesión muy respetable. Muy respetable. Y él tiene una pareja que es una actriz o ex actriz muy famosa. Y pues se dedica a complacerla y a vivir de lo que ella le da, ¿no? Y pues parece que todo va suficientemente tranquilo hasta que él conoce a una muchacha que al parecer hace algo similar a él. Y hay ahí conexión, hay química, hay un montón de... Digamos que de química. Ok, ok. Sí, porque ese tipo de relaciones se basan en cierto tipo de fundamentos que son más, cómo decirlo, más corpóreos, más físicos. Sí, bueno, aquí ahí también, ¿sabes qué se entiende en cuanto a las tranzas que hacen? Porque lo que ellos van a hacer, o lo que nosotros vemos es que están montando una farsa para adueñarse de más dinerito, digamos, y poder solventar sus gastos y mantener a sus hijos, ¿no? Vamos a llamarla, hay por ahí un chaparrito. Y lo interesante es cómo se va manejando la trama y cómo vamos viendo las tranzas que están haciendo. Ok. Que a veces no son necesariamente lo que nosotros creemos. Está súper interesante y el final les va a explotar el cerebro y a lo mejor odian o aman a una de las personas protagonistas, que no voy a decir quién es. Entonces, la farsa la encuentran en Amazon Prime Video y pues ya, esa es mi primera recomendación. Ok, Masquerade o la farsa, escena bastante interesante. Y fíjate que curiosamente, ahorita que estamos explorando las calles, yo me acuerdo cuando he ido de vacaciones y exploró, por ejemplo, las calles de los distintos distritos en París. Me llamó mucho la atención ver que si estaba separado, así como tenemos las alcaldías, las colones o los barrios, allá tienen los distritos. Y hay una película del 2010 que, lo traigo en mi acordón precisamente, que es dirigida por un cuate que pues ha hecho cosas muy interesantes, como Peppermint hizo la de Taken y la de The Ambush, pero la que voy a recomendar en este momento es Van Lug, o en español Distrito 13. Espero que aparezcan subtítulos porque la neta yo ni siquiera sé qué dije. ¿Y de qué se trata Distrito 13? Es una película de acción, es un thriller donde tienes a un policía que se tiene que infiltrar dentro de uno de los barrios, el Distrito 13. El 13 no es tanto de mala suerte, pero sí es de los barrios más jodidos. Un barrio bravo. Exactamente, entonces imagínate que es Operación Rescate en Tepito, algo así por el estilo. Oigan, mira, con todo y tacones no alcanzo a pegar. Oye, pero a mí sí me sirve para rascarme la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hemos tenido distintas películas como The Raid, que es una de las mejores películas, o la de Dread, que es también una cinta estadounidense en la cual alguien se infiltra dentro de un barrio. Es una operación para ver cómo logramos desmontar y desorganizar el crimen organizado que está dentro de este lugar. Y tiene unas secuencias de acción y de aventura fascinantes. Es película, es del 2010 y la encuentras curiosamente dentro del catálogo. ¿A poco? ¿A poco? Sí, ¿en serio? Dentro del catálogo de VIX, para que no digan que no hay precisamente este tipo de recomendaciones dentro de ese canal. Tienen también las de Misión Imposible. Pueden encontrarlas, pueden buscarlas precisamente en ese canal. Ya recomendamos en el episodio pasado también un par de cosas de VIX. Exactamente, y tienen cine internacional, no es únicamente cine nacional. Ahí tenemos películas francesas. Si quieren la acción, si quieren la aventura, se las recomiendo mucho porque, aunque ya es poquito viejita, del 2010, vale muchísimo la pena. Y no todo el cine francés son dos personas relativamente atractivos, hablando de nada mientras están grabando. Entonces, hay más opciones, hay acción, aventura y la van a encontrar por allá. Pero nosotros vamos a seguir caminando. Mira, por allá hay un espectacular de Barbie, hay otros edificios. Pues vamos a ver si encontramos casa para la siguiente locación y encontramos dónde hablar de las siguientes películas. Por lo pronto, ¿por qué no les ponemos tal vez un promocional, alguna grabación, algún comercial de esos clásicos? No sé, ¿de qué se te ocurre que podría haber? De algo francés. Ok, vamos y venimos. Seguimos buscando lugar, pero este como que no, ¿verdad? Huele mal, Dan. Yo no sé qué pasó aquí, pero no quiero averiguar. Huele a fragancia francesa. Ya ves que son... No se han parado para ocultar olores. Más bien necesitamos un perfume francés para eliminar esto que estamos experimentando. Pero mira, te voy a recomendar algo para experimentar algo que nos gusta mucho, que son las carcajadas. Esta es una de las películas más divertidas que he visto en muchísimo tiempo. Y está de renta en diferentes plataformas, pero les recomiendo Filmin Latino porque está a 26 pesitos. Entonces está muy accesible. Se llama Dios mío, que hemos hecho... De hecho hay dos partes, esta es la primera parte. Y se trata de una familia francesa, así típica, blanca, burguesa, de clase media, que tienen varias hijas. Y estas hijas pues crecieron, son milenial más o menos, y pues crecieron en un mundo muy diferente al de los padres. Entonces ellas conocen parejas de diferentes nacionalidades. Y aquí vamos a experimentar los prejuicios típicos de la actualidad. Es una película que quizá no hubiera podido haber sido hecha ahora, porque, bueno, pues esta parte de los prejuicios de las razas y las nacionalidades, pues está... O sea, de eso se trata toda la película. Y es porque... Porque a mí, dicen los padres, ¿no? También que la eduqué, ¿no? También que la eduqué. Yo que le di todo y ella va y se casa con un oriental y se casa con uno de aquí y de allá. Un gringo, imagínense, un gringo para algunos franceses. Lo peor que les puede pasar. La verdad es que es muy divertida. Y... Y solo los franceses pueden lograr algo como esto. La encuentran en, les digo, en renta en diferentes plataformas. Les recomiendo film en latino. Pero también en esta en YouTube y creo que en Apple TV. Muy, muy, muy divertida. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y les digo que hay una segunda parte que esa, confieso, no la he visto. Oye, pero me encanta el título en francés. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Amen. ¡Mondieu! Vamos a sentarnos aquí, ¿te parece? A ver, veamos y aprovechando. Y eso, precisamente, creo que esto nos lleva a un lugar que es, pues no perfecto. ¡Ay, qué rico! Pero por lo menos creo que es un lugar ideal para empezar a grabar esta. ¡Ay, qué rico! Y hay, precisamente, una película de una plataforma que ya tenemos un rato que no habíamos recomendado y es Plataforma Cine. Que tiene cosas buenas, ¿eh? De cine francés y de otros grupos. De varias nacionalidades, no únicamente. De repente, muchos, como no es una plataforma que te ofrezca un catálogo de me suscribo y es Buffet, sino que tienes que pagar, este... Pero son costos muy accesibles, 25 pesos, 40 pesos, o sea, es muy, muy, muy barato. Y tienen una que a mí me tocó ver en el tour de cine francés, yo creo que hace cuatro años o cinco años, antes de la pandemia. Que es la del hombre ideal. Y este es un thriller súper interesante, porque tenemos una historia, no sé si tú has escuchado del síndrome del impostor. Sí. Que es, básicamente, cuando estás en un trabajo y sientes que, pues, no deberías estar ahí, sino que, pues, estás haciendo cosas y, en realidad, no estás generando méritos. No te sientes suficientemente bueno, ¿no? Apto para la tarea. Ajá, ajá. Pues, ¿qué crees? Resulta que hay casos en los cuales sí pasa. Y tenemos a una persona que es un escritor de medio pelo, que, por azares del destino, creo que es un vecino el que fallece, o su maestro, el cual, precisamente, pues, dejó un manuscrito terminado, pero que nunca se publicó. Y este cuate dice, pues, yo sé que tengo el talento, puedo ser una persona. O sea, es el antiimpostor, porque él cree y confía en que va a poder ser escritor, pero necesita ese empuje. Lo que hace es que, como falleció su profesor, o su amigo confidente vecino, yo ya ni me acuerdo, tengo que volverla a ver, toma el manuscrito de él y lo manda a publicar como si fuera de él. Lo manda con distintos editores y resulta que el libro es muy bueno, pega y es la genialidad, el libro más maravilloso de todo el mundo. Pero viene lo interesante. Todo mundo está esperando que saque un segundo libro que llegue a los niveles que él tuvo con el primero. Sobre esto se trata la película porque tiene que ver que, pues, resulta que él se creía muy fregón y que con tiempos suficientes iba a ser lo suficientemente talentoso para hacer un libro tan bueno como el primero que se robó y se empiezan a desenmarañar algunas cuestiones de por qué tu estilo cambió tan radicalmente. Oye, ¿te acuerdas de esta otra persona? Oye, pero la persona que escribió el primer libro no se parece tanto a lo que tú nos expresas. Todo esto empieza en este thriller muy interesante, es más psicológico, más suspenso. Y es curioso porque precisamente el director de esta película ha hecho otras películas como Burnout y Black Box. Se ha enfocado mucho no solo en el thriller, sino también en el cine de horror. En Estados Unidos, no únicamente en Francia. Pero pueden ver su primer película en Plataforma Cine, ahí es donde la van a encontrar. Y ¿sabes qué? Yo creo que ahorita podríamos hacer dos comerciales. El primero es precisamente para los que nos apoyan en Twitch con sus inscripciones. Como tú, Chris, gracias por renovar. De hecho, ya aparece desde como siempre en los créditos. Y desde luego, ¿por qué no hablamos de nuestros amigos de Plataforma Cine? Si tan solo pudiéramos encontrar a alguien que nos pudiera hablar de esa plataforma. Amigos de Churros y Palomitas, mi nombre es Jaime Rosales y hoy vengo de muy hablador y de muy platicador a hablarles sobre Plataforma Cine. A mí me dijeron que de eso estaban hablando hace un instante. De hecho, estábamos pensando en ti. ¡Qué mágico que apareciste! Me aparezco de la nada. Me aparezco de repente aquí en el pleno de la Colonia del Valle. Bueno, cuéntanos de Plataforma. Plataforma Cine es un nuevo servicio de streaming que pueden ustedes ver en su computadora o transmitir a su televisión. Es nuevo, bueno, estamos trabajando para que Plataforma Cine crezca. Y la idea de Plataforma Cine es tener una plataforma de cine independiente para este cine que de repente puede desaparecer, este cine independiente. No nos gusta este cine contemplativo y aburrido. Lo que nos gustan son películas con propuesta, películas que realmente tienen algo que aportarle al público. Y son películas que van a encontrar en Plataforma Cine. ¿De renta o de suscripción? De renta. La idea es que tú escoges tu película, tú pagas por tu renta. Hay películas desde $24 pesos. La idea es que puedan ustedes tener un nuevo servicio de renta de películas. De aquellas películas que nosotros encontramos que tienen un valor agregado. Un valor agregado. Que hay una propuesta, que hay algo que ustedes van a recibir y lo van a recibir con cariño. No van a pasarse horas y horas revisando el catálogo de Plataforma Cine a la primer película que le den click. Esa película les va a dejar algo increíble y algo maravilloso. Pues bueno, ahora al parecer ya nos encontramos un chorro de banda. Ya tenemos más equipo de producción. Necesitamos más Patreons. Pepe, 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 pepe. Y es que, pero es curioso porque este es el último bloque y no es que nos queramos correr, pero sí tenemos que hablar de las últimas recomendaciones. Y tú tienes una que curiosamente tiene que ver con el grupo que estamos aquí todos juntos, ¿no? Ah, sí, amigos. Es una de mis películas favoritas en el mundo entero. Que de hecho es una de las películas francesas más exitosas de la historia. Que han hecho remakes argentino, gringo y yo creo que de muchos otros lados. Y bueno, trata de amigos. Se llama un touchable, amigos. Y es una película en donde sale François Clusset y Omar Zee, de donde se catapultó el muchachón morenazo, Omar. Trata de un hombre millonario, parapléjico, que contrata a una persona para ayudarle, que no tiene ningún tipo de, digamos que a ponerle de calificación, de skills, de habilidades para cuidar a una persona que tiene discapacidad como él. Pero él ve en esta persona algo increíble que es que no le tiene lástima. Y que no lo trata como una persona inválida. Y entonces, bueno, ya la acabamos de ver, ¿verdad, amor? La vimos en, está en Movie y también la acabo de descubrir que está en Prime Video. La neta es un clásico. Trata de cómo se van, la verdad es que se mejoran el uno al otro con esta amistad, que empieza con una relación laboral. Y lo mejor de los dos mundos, se lo comparten y termina siendo una amistad real y duradera, que sí está basada en una historia de la vida real. Es una historia de la vida real. No sé por qué, pero queríamos tener de aquí un oso. Ya tenemos presupuesto para un oso. ¿Qué oso? Aquí nos falta alguien para que estemos todos los cinco. ¡Ah! ¡Ah! Esta es una selfie. Espérame. Ahí sí nos vemos todos. Si se ve hasta el oso. ¡El oso! Sonrían todos. ¡Listo! ¡Qué absurdo es esto! Pero bueno, vamos a ver precisamente. Dices que también está en Prime Video, que creo que es la liga que voy a incluir. Esa es novedad. Acabo, yo nada más estaba en Movie, era no tan fácil de encontrar. Pero la versión argentina, que es básicamente idéntica, está en Netflix. Y la versión gringa, que no es idéntica, creo que también está en Netflix. Esa no está tan buena. Pero... Esa es maravillosa, Richard Traston, haciéndola. Sí. Del señor invalido es la verdad increíble. Pero ¿quién la hace de ayudante? Alguien insoportable, perdón. Ah, pero entonces tú ya tienes un prejuicio sobre la persona que lo está ayudando. No, yo creo que lo hace muy mal. Pero bueno. Pasamos de eso para... Richard Traston es muy bueno, es muy bueno. Pasamos ahora precisamente a otra, que curiosamente ahorita que hablabas del buen Omar, hay una película que está presentada aquí en Netflix precisamente. Y es de Luis Leterrier, es un director muy característico por las películas de acción. Dirigió la del transportador, dirigió la última de Fast X, iba a ser la de Fast X parte 2 y Fast X parte 3. Y aparte de eso, la que les recomiendo que esté en Netflix es Loin du Peripher, o sería Fuera de la Periferia, el título o la traducción así literal. Pero en español, ¿cómo se llama? Incompatibles 2. Ay, es que me dice Incompatible 1. Pues que no existe. Es lo peor del caso, no entiendo por qué le pusieron eso en español, pero ¿de qué se trata? Básicamente tienes la típica pareja de policías, pero es la pareja dispareja. Tienes un cuate que es el conquistador, que es el cuate que sabes que va a estar, que se quiere echar a todo. Oye, eso se mueve, no importa, le voy a dar. Y pues no es precisamente... Hombre, mujer, cetáceo. Hasta cetáceo se podría dar. La cuestión es que no es precisamente alguien que haya avanzado mucho en su carrera debido a eso. Y se encuentra con alguien que es el Golden Boy, que es interpretado por Omar Zip, el actor que mencionabas ahorita. Que es, ya sabes que él es un actor carismático. Y curiosamente, él es el Golden Boy de las... Hay un operativo donde tuvieron que capturar a 20 mil personas, él estuvo ahí. Y queremos que sea el portavoz de la policía para que más personas precisamente puedan ser reclutadas dentro de la policía. Resulta que hay un accidente en medio de París, en el cual una persona fallece. Y se encuentran, a la mitad de la persona se lo encuentra el primer policía. Y la otra mitad también se lo encuentra el otro policía y tienen que resolver el mismo caso, ¿no? Cómo fue un asesinato de una persona partida a la mitad. Tenemos elementos de crimen. Y vemos cómo se van a estar mezclando precisamente todos estos detalles súper interesantes. En el cual tienes... Porque ellos se conocían. Estuvieron en la misma academia de policía. Pero ves cómo uno estuvo creciendo en su profesión. Y el otro de a tiro pues quedó estancado porque su interés estaba en otros aspectos, ¿no? Está muy padre. Suena divertida. Está divertida. Está muy padre. Es película de acción. Ahora sí que yo les traje acción, emoción, suspenso y thriller. Es lo que tenemos por acá. La encuentran en Netflix. Este de Luis de Terrier. Se la van a pasar súper bien. Así como nosotros nos la pasamos ahora. ¿Cómo estuvieron en este... Ahora que ya tenemos más gente. Pero vámonos a la sombrita, ¿no? Estuvo... La verdad es que estuvo increíble. Fue una experiencia completamente nueva. Nos tenemos que poner a grabar cosas completamente distintas. Y a decir babosadas porque la verdad lo de las babosadas es lo nuestro. Lo suyo de él. De todos. La verdad es que todos. Oigan, entren a churrosypalomitas.com. La verdad es que las mejores recomendaciones de cine. Gente que sí sabe de cine, no como otros. Entonces no se pierdan churrosypalomitas.com. Y bueno, a Cris, ¿a ti dónde te encuentran? Me encuentran como Crislata en casi todas las redes sociales. Bueno, no, porque la verdad me regaña. Pero estamos en Twitter, en Facebook, casi no lo uso. En Instagram, en Threads y en TikTok. Ok. Raúl, ¿a ti dónde te encuentran? Además de al lado de Cris. Pues solamente al lado de Cris. Y yo soy Raúl. Raúl, un gusto. Me encuentran como Rulas del puerto. Y saludos. Y no publico nada. Pero bueno, terminamos esta edición, este móvil. Como podrán ver, queremos expandir precisamente el equipo. Hasta mi estabilizador de cámara está bailando más de lo que debería. Nos vemos allá atrás. Exactamente. Por eso es el ángulo. Tienen literalmente el detrás de cámara, detrás de cámara. Esa era la intención. Pues queremos crecer este programa. Queremos tener un gerente de locaciones. Jaime, por ahí ya nos ha estado apoyando. Pero pues queremos ofrecerle apoyos económicos también a quien nos apoye con eso. Y pues que ahora sí podemos grabar en la locación como planamos al principio. Y no que estemos únicamente merodeando por las calles. Pero si les gustó esto, ya saben, apóyanos en www.patreon.com diagonalchurrosypalomitas en donde encontrarán mucho más contenido. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!